Por no saber aprovechar el tiempo Por eso te miré partir y te perdí Por no besarte cuando pude Ahora tristes son las nubes y el sol no quiere salir Por no saber cuidar cada momento Y por la falta de atención en tu corazón Un día te dijo ya está bueno A este amor pongamos freno Y pa' siempre me borró Que conste que no culpo a nadie Pues sé muy bien que fue mi error Debí abrazarte despacio y apretarte más fuerte Regalarte un te amo con un beso en la frente Pero fui un egoísta Gasté mi tiempo en perderte Dejé tomarte la mano Presumir que eras mía Regalarte canciones y robarte sonrisas Pero fui un egoísta Y ahora duele esta herida Por no saber que perdía Por no saber que dolía Y decías que no corazón La oposición La oposición no tenía Norgunia Saks Es pa' la raza Es pa' la raza Un VIP Debi abrazarte despacio y apretarte más fuerte Regalarte un te amo con un beso en la frente Pero fui un egoísta Gasté mi tiempo en perderte Dejé tomarte la mano Presumir que eras mía Regalarte canciones y robarte sonrisas Pero fui un egoísta Y ahora duele esta herida Por no saber que perdía Por no saber que perdía